¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me está rompiendo el hielo ¡Ah, moriste! ¡Oh, qué carajo le he pasado! ¿Y ahora para dónde? ¡Je! ¡Qué peligro! ¡Ajjjjjjjj! ¡Ah, morir! ¡Je! ¿Cómo está? ¡Uh, el puente todo destruido! ¡No! ¡El bicho se murió! ¡Ah! ¡Claro! ¡No! Ahí está Jaja Que sigue vivo Me parece que tengo que seguir por acá ¿Vuestras casas? ¿Tan altas? ¿Hicisteis la ciudad? ¡Enorme! ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? ¿Por qué tan pocos? Los humanos matasteis a vuestra gente Al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él Como si estuviéramos unidos por el destino Es hora de irse ¿El qué? ¿No los ves? ¿No puedes ver? Rojo Peligoso ¿Qué? Muchísima munición, esto es malo No, yo traigo este Voy a cambiarlo por ese otro Me encantan los cargadores de juego que puedo ver los cartuchos que le quedan y todo Se ve el resorte del cargador y demás Ah, me está ayudando Me está ayudando ¿Qué es eso? Ok, yo a ver si no lo vi Ah, es el fuego Si a ella se ve fuego No, no, no No, no No, no No, no No Pregunta es, ¿cómo se habrá metido ahora? ¿Qué es la capacidad de poder hacerse invisible? ¡No! No Alado Rojo Fuerte Ah, se lo llevó así Saca nomás Ahí me ha quedado secuestrado de la misma forma Otra vez, opa Qué buena distracción Igual tengo que evitar usar tantos armas, pero lo voy a necesitar después Voy a ver qué pasó No es mal que empecé a usar la escopeta para venir salvando En ningún momento Yo calculé que en algún momento íbamos a agarrarlo al oscuro para salvarlo Pero jamás me imaginé que iba a hablar Se está poniendo turbio y caece a tantos cadáveres Ah, si me matan entre ellos Ah, es conmigo la cosa Vení, llévate esto Si, si A ver Pensé que iba a usar alguna habilidad media rara como usó el otro grandote En el recuerdo del flaco para parar un poco a los enemigos No iba a ir No iba a ir No iba a ir No puedo terminar de avanzar que aparecien los nuevos Uy, ya reboto Y ahora debería ir Y si, son muertos Uy, pues si, estaba muerto ya Creo que fue la primera vez que uso el botón derecho correctamente Hasta la antena de destrucción Vamos replegando un poco Para concentrar a los enemigos de esos puntos No, no me esperaba eso ¿Dónde está? Yo encontré Ok Buena forma de marcarme el camino No Uy, me rompí todo Uy, me resalú las pavolichu La máscara destrozada Munición para reponer Bien Ahí me encontramos por acá Se bugeó la silla A ver No ¿Qué? Bueno Eso fue todo por hoy Si les gustó el video No se vayan sin dejar su like Y suscribirse También pueden seguirnos En nuestras redes sociales Nos vemos la próxima ¿Qué? ¡Gracias por ver